68 muertes violentas ocurrieron en Caracas, Carabobo y Zulia durante este fin de semana según cifras extraoficiales. En la capital, 43 fueron las víctimas. Victoria Yosef nos dice que una de las historias corresponde al homicidio de dos hermanos en Caricuado. Ángel y Miguel Ángel García, de 21 y 23 años, se encontraban reunidos con unos amigos en la entrada de su residencia, cuando fueron sorprendidos por dos antisociales que sin mediar palabra les quitaron la vida. Aquí eso es inútil hacer un llamado a las autoridades porque aquí lamentablemente nosotros, los pobres, nos matan un ser querido y eso queda así. Los delincuentes vuelven a matar y a matar niños inocentes, balaceras que pasan todos los días del mundo. En el sector Nuevo Día de la carretera Caracas-La Guaira también fue asesinado un joven de 17 años y otras cinco personas resultaron heridas en un intercambio de disparos. Familiares de las víctimas exigen mayor presencia policial pues aseguran que Lampa los mantiene azotados. Desde la Medicatura Forense de Bellomonte, Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.